El actor seguirá asociado con los productores de, Luis Miguel la serie, Diego Boneta foto, Getty Images, Diego Boneta protagonizar, El Gato Negro, Nocturnal Warrior, serie inspirada en el cómic creado por Richard Domínguez, reportó Deadline. El programa será producido por el actor, en asociación con MGM Television, empresa que también lo distribuirá a nivel global. Me siento muy honrado de asociarme con mi amigo Mark Burnett y MGM para dar vida a este superhéroe clásico y verdaderamente épico, declaró Boneta. El mexicano reconoció que llevar a la televisión una historia protagonizada por un latino es un reto. Sé que llevar esta serie liderada por superhéroes latinos a la pantalla es una gran responsabilidad y un gran desafío, pero no podría tener mejor socio que MGM, dijo. El Gato Negro se publicó por primera vez en 1993 por Azteca Productions. ¡Suscríbete al canal!